Once again, once again, la cumbia on the game Esa morena linda donde va, me tiene loco con su caminar Parece que quiere bailar la cumbia, es que lo baila así como ninguna Esa morena linda donde va, me tiene loco con su caminar Parece que quiere bailar la cumbia, es que lo baila así como ninguna Morenita mi cora paquita, si te digo ven pa' acá te prendo como vela Como lo me le haces que mi compa quiere ver como mueves la pompa Como tú ninguna que la par y rompa Mira como lo puede venir Mira como lo puede venir Mira como lo puede venir Mira bien preciosa Yeah Ladies Engenso La guapa chusa Dime mi morena Tomasa Te vas a agüitar o que pasa Pasa que me voy pa' tu casa Ey, esto es dembowo es cumbia Ah, esto es dembowo es cumbia Ey, esto es dembowo es cumbia Esa morena linda donde va, me tiene loco con su caminar Parece que quiere bailar la cumbia, es que lo baila así como ninguna Esa morena linda donde va, me tiene loco con su caminar Parece que quiere bailar la cumbia, es que lo baila así como ninguna Y si le das, dale con vuelo nena, pa´ que compare con la morena, que le hace falta no le dé pena, sigue bailando que hay una llena Y si le das, dale con vuelo nena, pa´ que compare con la morena, que te hace falta no le dé pena, sigue bailando que hay una llena Arrime ese mamita, que yo soy el que la gita, bomba que traigo yo como zona, zona gita Sabes que yo tengo flow, sativita en la primita, ya se lo sabe, conmigo no es agüita 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 Esa morena linda donde va, me tiene loco con su caminar Parece que quiere bailar la cumbia, es que lo baila así como ninguna Soy el pelino, y vengo rapeando la cumbia con el estilo, fusionando tonos y ritmos en el camino Esto es en bobo cumbia, 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 baila le baila amor Míralo mírala guapa ya se Gracias por ver el video